Arquitectura, cine, literatura, danza, escultura, pintura, teatro, elementos, el informativo cultural de Jalisco. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saluda Paloma Cumplido y le doy la bienvenida a Elementos, el único noticiero 100% cultural de Jalisco. Inicio tónica la campaña, nos toca. Un espacio público que se contagia de cultura y arte. Se inauguró el Centro Cultural La Chintola. Lotería para morirse. De Argentina para Jalisco, la compositora Liliana Felipe. La Feria del Cartón en el Parque Morelos. Ernesto Mejía imparte talleres de rap. Patele Foix en el marco de fiestas de octubre. En el estudio, el escritor Juan Carlos Gallegos y el editor Paulo Verdín. El músico Lalo Galván. Y el mimo Oscar Pérez Pérez. Martes 21 de octubre está en la señal de C7 Jalisco en radio, televisión y a través de nuestra página en internet www.c7jalisco.com. Agradecemos su compañía y lo invitamos a quedarse en nuestra sintonía. Ya escuchó usted un avance de nuestro contenido y tendremos jazz en vivo con Lalo Galván en el estudio. Ya estamos preparados. Y también lo invito a marcar el 3030 5307. Tenemos el día de hoy boletos para que asista a la puesta en escena Atrapados, que está en temporada en el Teatro Vivian Blumenthal los días viernes. Iniciemos con la información. Tónica lanza su campaña anual de recaudación de fondos. Fundación Tónica inició su campaña estatal titulada Nos Toca, la cual busca recaudar fondos y generar 153 becas educativas para niños, niñas y jóvenes músicos de la entidad. La coordinadora de comunicación de Tónica, Carla Apreciado, explica la dinámica del proyecto. Entonces nosotros hacemos una convocatoria cada verano donde elegimos a un número de niños para que sean los beneficiarios y beneficiarias de estas becas. Y ellos entonces durante todo un año tienen la capacidad de venir a clases con nosotros, tomar clases con gente internacional dentro del seminario internacional de jazz que hacemos a la par del festival. Y durante el resto del año tienen ensayos, viajan a diferentes puntos del país. Entonces les sirve a ellos mucho como pues de fogueo. Resaltó que dichas becas representan una experiencia para los niños y jóvenes en muchos sentidos, ya que no solo vienen a mejorar su técnica musical, sino que desarrollan otros valores como el trabajo en equipo, la disciplina y la constancia. Es algo que ya está probado, ¿no? Esto de las orquestas juveniles existe en todo Latinoamérica, el caso más sonado es el sistema en Venezuela, ¿no? Que incluso ya ha llegado a tener documentales de Dudamel, películas y demás. Nosotros replicamos el caso acá. Ya tenemos, para este año logramos conformar dos orquestas juveniles, una con alumnos de la zona metropolitana y una con puros alumnos del interior del estado. Las becas que esperan generar este año complementarán parte del programa educativo de la Fundación y de las Orquestas Juveniles durante el año 2015. Carla Preciado abre la invitación. Los invitamos a que nos apoyen con nuestra labor social que realizamos a través de la educación musical. Nuestra página es fundaciontonica.org.nos toca. Con imágenes de Alfredo Núñez, para Elementos, Verónica Sánchez. Lo invito a seguirnos y a compartir sus comentarios a través de redes sociales. En Twitter nos encuentran en arrobaelementosc7 y en Facebook estamos como Programa Elementos. Continuando con la información, un espacio público más que contagia de cultura, arte y diversión familiar en Zapopan. Con la voz y música de Leiden, un área de ciencia para niños, cine al aire libre y un mimo, inició la intervención artística y rescate de un espacio público a través del andador del arte Zapopan. Ubicado en Avenida Aurelio Ortega, esquina con calle 2, comentó la jefa de acción cultural del Instituto de Cultura Municipal, Marisol Méndez. Hemos estado detectando como diferentes lugares, hablando como estos, donde se reúne la gente, son parques, son jardines, patios. Y ahorita venimos, por ejemplo, de también iniciar un proyecto en la Glorieta Santa Margarita, en donde estamos de manera semanal llevando actividades. Entonces la intención es hacer con este andador algo parecido, es primera vez que llegamos, vamos a ver la respuesta, vamos a ver el movimiento y de acuerdo a eso es que vamos a empezar a organizarnos con las actividades, pero la intención sí es estar presentes de alguna manera con lecturas, con cine, con teatro, con este, a lo mejor un día nos encontramos aquí un pintor, ¿no?, pasando la gente por aquí, por el andador. Entonces está pues padre que se conviva esta parte del deporte con la cultura. Con el inicio de esta actividad, se busca también reactivar la zona del zoológico Villa Fantasía. Es un área, la verdad, que últimamente poco visitada por muchas personas, no solamente de Zapopan, hay otras gentes que no saben su existencia, y de alguna manera como reactivar también este espacio familiar, que la gente lo conozca, que lo empiece a visitar más, y bueno, pues acompañado de actividades culturales. Y aquí la opinión de una de las madrinas del andador de arte Zapopan, la cantante y compositora Leiden. Recuperar el espacio público es una labor que nos incumbe a todos, y qué bueno que no es nada más de parte de la sociedad civil, sino también que es una iniciativa gubernamental, porque al final tiene muchas más herramientas que a nosotros para hacerlo, y pues es lo que toca, porque al final la ciudad es de la gente, así que qué mejor que siga siendo para la gente, y que lo sigan haciendo con manifestaciones artísticas y culturales. Así es como se enamora, así es como se enamora tu corazón con el mío. Para conocer las diferentes actividades de esta y otras zonas del municipio donde se realizan activaciones artísticas, puede ingresar a la página de Facebook Instituto de Cultura de Zapopan, con imágenes de Rafael Guzmán, Adrián Peña, Elementos. La Chintola Centro Cultural Recién Inaugurado en la Colonia Blanco Cuellar Desde hace ocho años comenzó a gestionarse la idea, y ahora es una realidad. La inauguración del Centro Cultural La Chintola en la Colonia Blanco y Cuellar de Guadalajara, señaló el promotor de este espacio, Armin Figueroa, quien dijo que el proyecto comenzó de una forma muy austera. Empecé a sacar petates, cajas de verduras, botes de pintura vacíos, cualquier cantidad de cosas que encontrara donde la gente se pudiera sentar, lo sacaba, y cada domingo invitaba a un creador. Entonces hubo pintura, fotografía, grabado, son jarocho, jazz, música experimental. Actualmente se exponen más de 27 piezas entre fotografía, arte huichol y pinturas, como es el caso de los artistas Carlos Rodal y Alfredo Langarica, quienes nos comentaron sobre el tema que abordan en sus obras. Desde asociaciones, desde lecturas, desde viajes, desde sueños, desde misma experiencia, el mismo oficio. Yo estoy con un políptico de nueve piezas, que se refiere a los nidos invadidos por humanos, nidos de himenópteros, o sea, de moscas. El Centro Cultural Chintola está en Emilio Rabasa, número 1832, de la Colonia Blanco y Cuellar de Guadalajara. Con imágenes de Rafael Guzmán e información de Ana Espinosa, elementos. Lotería para morirse creada desde la perspectiva de los niños en Zapopan. La Catrina, el pan de muerto, la huesuda, buenas con la flor de cempasúchil. Sí, es lo que parece, una lotería del Día de Muertos que podrá ser elaborada por niños de 6 a 9 años y de 10 a 13 años de edad en el municipio de Zapopan, comentó la jefa de proyectos artísticos del Instituto de Cultura, Margarita Vega. Los invitamos a que de una manera muy especial hagan una lotería de Día de Muertos. Por ejemplo, ellos podrán traer tres dibujos. Hay que ver la convocatoria porque las cartas son un poco diferentes a la lotería tradicional. Tenemos lo que es la vela, pan de muerto, el copal, papel picado, la catrina, el catrín, la llorona, tastuanes, entonces partes también que son significativas de Zapopan. Los dibujos no deberán rebasar el tamaño carta y la técnica es libre. Únicamente deberán revisar la convocatoria para elegir una de las 54 imágenes que podrán plasmar. Podrán hacerlo con lápiz, con dibujo, colores, crayola, pintura. Es totalmente libre la técnica y podrán escoger tres dibujos y traerlos aquí a Cultura Zapopan. Nosotros seleccionaremos uno. El Instituto de Cultura de Zapopan está ubicado en calle Vicente Guerrero 233 en el centro del municipio. La convocatoria está disponible en facebook.com diagonal Zapopan Cultura. Con información de Ana Espinosa, Adrián Peña, Elementos. Le recuerdo que el día de hoy tenemos cortesías para que asista a la puesta en escena Atrapados en el Teatro Vivian Blumenthal. La función es el próximo viernes y el 3030 5307 continúa a su disposición. Vamos a la pausa, tendremos música en viva y mucha más información. Así que no se vaya, regresamos. René Burri, el fotógrafo suizo que inmortalizó al Che Guevara fumando un habano y mirando al vacío con la mirada perdida, murió a los 81 años tras una larga enfermedad en su domicilio de Zürich, ciudad donde nació en 1933. Un 21 de octubre nacieron figuras de la cultura como los poetas Samuel Taylor Colerich y Alphonse de Lamartine, así como el químico Alfredo Nobel. Murieron los escritores José Hernández y Jack Kerouac, el poeta Julián de Casal y el etnólogo Arturo Wermen. Es Día Mundial del Ahorro de Energía. Gracias por continuar en Sintonía de Elementos. Muy buenos días a Puerto Vallarta, donde nos escuchan en el 91.9 de FM y 1080 de AM y por el canal 13 de Televisión Abierta. Tengo invitados en el estudio y quiero dar la bienvenida a Juan Carlos Gallegos, escritor y a Pablo Verdín, editor, bienvenidas. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Nos vamos a platicar de los miércoles literarios. El día de mañana se realizará la presentación de esta publicación, La Rubia Despampanante. Juan Carlos, autor de la misma. Platícanos un poco de esta publicación. ¿Qué historias nos cuenta? Bueno, pues en este libro es, bueno, primeramente quiero agradecer a todos por estar aquí, ¿no? Buenos días a todo el mundo, gracias a mis editores también, le quiero agradecer a Pablo. Y bueno, este libro es el primero mío y pues estamos muy contentos, ¿no? De que ya por fin tengo un libro después de haber publicado bastante en publicaciones periódicas, en antologías. Es por fin mi primer libro, tiene 100 minificciones y son muy variadas. Las primeras tienen que ver con el tema que viene precisamente en el título, La Rubia Despampanante. Y son una, es una serie de historias que comienzan del mismo modo. Es un elevador que se abre y pues quien sale de ahí es La Rubia, ¿no? Y son variaciones de la historia, pasan diversas situaciones que son considero que inesperadas. Y de ahí es donde sale el título del libro, ¿no? Gracias a esta serie de historias que están al principio. Pero también hay muchas otras, hay por ejemplo historias de zombies, historias de, pues de crímenes. Historias muy variadas, ¿no? Son historias que yo escribí a lo largo de 10 años más o menos. Las historias más viejas, más antiguas son del 2003 y las más nuevas son de este año, el 2014. Entonces debe haber ahí un compilado de toda tu evolución, pues un poco de estos 10 años como escritor. Sí, pues yo creo que sí, porque pues quien escribe va escribiendo de forma muy distinta a lo largo del tiempo, ¿no? Inicia de una manera y pues va cambiando, se puede decir que va evolucionando de alguna manera su forma de trabajar, su forma de escribir. De contar las historias. Sí, entonces pues es muy variado, ¿no? Muchas felicidades porque es tu primera publicación. Sí, gracias. Pablo, me comentabas de esta editorial, tienen un año trabajando también, muchas felicidades. Esta es la segunda publicación. Sí, mira, nosotros tenemos esta publicación que se llama Minificcionario de Amor, Locura y Muerte, que fue la primera, donde yo también soy autor y otras personas que participamos en la editorial. Y pues nuestra segunda publicación es esta, precisamente La Rubia de Espampanante, que Juan Carlos Gallego ya lo está hablando. Se contiene, contiene 100 historias, son 20 historias de La Rubia de Espampanante, 62 micro historias de temas diversos y 18 historias seriadas, pues que se llaman Concursos. El libro está muy bueno, nosotros nos dedicamos precisamente a textos breves, con eso queremos introducir a los jóvenes a la literatura, pero pues tenemos cualquier tipo de público, pueden lernos a adultos de la tercera edad, no hay ningún problema, pero estamos enfocados, pues sobre todo a adolescentes y adultos. Y al fomento. Y al fomento a la lectura. Y cuál es, desde, bueno, tú eres el editor, entonces, desde como tú lo interpretas, ¿no?, en la publicación, ¿cómo describes el estilo? Muy bien, pues es un estilo, pues, bueno, primero breve, muy irónico. Juan Carlos es una persona muy seria, pero cuando escribe es una persona que te puede hacer reír muchísimo. Utiliza este estereotipo, a lo mejor tú dirás, porque este nombre, ¿no?, la rubia espampanante. Pues es un estereotipo, pero él rompe con el estereotipo, porque no es la clásica rubia que todos conocemos de los chistes, ¿no? Sino esta rubia es una rubia astuta, inteligente, inalcanzable, incluso agresiva y hasta celosa, ¿no? Y por aquí ven, por ejemplo, el elemento del elevador y la rubia, porque la rubia siempre en todas las historias sale de un elevador y hay una instancia, pues, masculina, una persona que siempre la está viendo, ¿no?, pero nunca la puede alcanzar. Entonces, esta rubia, si quisiéramos hacer una comparación, es como la historia de Warner, la del coyote y, ¿cómo se llama?, y el correcaminos, ¿no? Ah, sí, sí. El correcaminos siempre es inalcanzable. Nunca lo alcanza. Y podemos hacer esa comparación, ¿no? Muy bien. Entonces, queremos invitarlos muy cordialmente mañana a la presentación. Estaremos en el Exconvento del Carmen a las 8 de la noche, Juan Carlos, yo y otra persona presentando este segundo libro. Muy bien, pues, enhorabuena a ambos por esta presentación y, pues, nada más reiterarle a la audiencia la invitación para que los acompañe el día de mañana, miércoles, Exconvento del Carmen, 8 de la noche, dijimos. 8 de la noche, sí. Habrá brindis. Habrá brindis. Y, además, tenemos dos libros de obsequio para la audiencia de elementos. Sí, claro que sí, dos para ustedes. Tenemos dos libros para usted que nos está viendo y escuchando, así que se puede comunicar al 3030-5307. Juan Carlos Gallegos, Pablo Verdín, gracias por estar aquí esta mañana. Gracias a ti. Y gracias a tu teleauditorio. Gracias. Vamos con la agenda de actividades programada para el día de hoy. Pronóstico del tiempo. No salga de casa sin su agenda. Sin su agenda. Climatología para disfrutar el arte. Parte del ciclo de cine mexicano que se lleva a cabo en el Teatro Guadalajara de Lins, a las 19 horas se proyecta la película Miss Bala, entrada libre. Clases de belly dance abiertas a todo público, impartidas por la maestra Daniela Tego, en la estación Washington del Tren Ligero desde las 19 horas. Parte de los martes de música y ópera que organiza la Secretaría de Cultura del Estado, esta noche se presenta Canta Cuentos, recital a cargo de la Sociedad Artística Chant. La cita es a las 20 horas en la sala principal del Teatro de Goyado. Entrada libre. La puesta en escena, el show de la María y su Julián, ofrece una función a las 20 horas en la Casa de la Cultura de Tepatitlán de Morelos. Recital de Piano, Música Mexicana, a cargo de Marco Antonio Rodríguez, en la Sala de Música de la Casa Museo López Portillo, a partir de las 20 horas. Desde las Islas Canarias, Jesús Garriga, destacado cantautor, se presenta en el Foro del Rojo Café, hoy a las 20.30 horas. Boletos en taquilla. Pronóstico del Tiempo No salga de casa sin su agenda Disfrute del arte en la ciudad Escuche el próximo Pronóstico del Tiempo Gracias por continuar en Sintonía de Elementos. Tengo invitados en el estudio, vamos a platicar de un homenaje a Marcel Marceau, el destacado y, bueno, famosísimo Mimo. Y para ello quiero dar la bienvenida a Oscar Pérez. Tu servidor, sí. Y me ayudan con sus nombres, por favor. Rodolfo Galindo Velar. Bienvenido. Bienvenidos. Gracias por estar en Elementos. Platíquenme, ¿qué va a consistir esta actividad? Bueno, el evento, hace siete años falleció el señor Marcel Marceau. Nos echó un homenaje en vida, hace algunos años, y él nos dio un taller. Entonces, en agradecimiento a esa información que nos dio, a ese tiempo que nos regaló, nosotros queremos hacerle año con año ya un homenaje. Entonces, ¿es una actividad que han ido realizando año con año con este motivo? De hecho, va a ser el primero. Ah, ok. Va a ser el primero. Lo que pasa es que por diversos motivos no se pudo. Pero... Pero se llegó el momento. Sí, pues, tenemos que agradecerle al senador Carlos Cabrera, que fue un puntal para que pudiéramos nosotros estar bien y poderlo realizar en esta ocasión. ¿Y dónde se va a llevar a cabo? En la Casa de la Cultura de Inzapopan. Ahí vamos a estar. Es el viernes, el 24, de 7 a 9. Ahí lo vamos a realizar. Y, bueno, ¿está dirigido a todo el público, invitado a toda la familia? Sí. La entrada es gratuita, para que lleguen temprano. Ahí vamos a estar, de 7 a 9, 24. ¿Y qué es lo que va a ver la gente cuando llegue a este espectáculo, a este homenaje? Bueno, son cuentos anecdóticos. De hecho, nosotros hicimos la invitación a todos los vivos de Guadalajara. Los únicos que nos contestaron fueron de un público en el extranjero, como nacionales. De aquí, ni de Limba, ni de ningún lado se interesaron. Pero, basta, los que estamos aquí, van a ver cuadros anecdóticos, comedias, va a haber este... ¿Les paso el micrófono? Porque parece que para... Sí, van a haber comedias, pero todo en la tónica del maestro Marzó. El silencio. Claro, en el silencio. Y además, bueno, imagino que dentro de la disciplina de los mimos hay diferentes técnicas o diferentes acercamientos. Sí, de hecho, existe la pantomima clásica, la contemporánea, la etnomímica, y dentro de esto, bueno, hay más. Y dentro de esto está el mismo objetivo, el mismo subjetivo, el mismo absoluto. Entonces, van a haber algunas facetas de todo esto. ¿Van a conocer un poco de esto? De todo esto, sí, así es. ¿Quiénes son los que estarán participando? Vamos a estar tu servidor, él, el mismo Josi. Sí, y viene... Todavía está uno, viene uno de Monterrey, Cachito Bombaloca, y Bruno Schoves, que es de Zapopan. Él también ya nos dijo que sí participa. Excelente. Entonces, nosotros, entre más gente haya, es una fiesta para el maestro. Muy bien, pues solamente recordarle a la gente, ¿es el próximo viernes? Viernes 24 de octubre, de 7 a 9, en la Casa de la Cultura de Zapopan. Y todo el público invitado. Que vayan, que vayan, la verdad, porque se va a poner muy bien. Y para nosotros es un orgullo y un homenaje al poeta del silencio, al señor Marcel Marzón. Es un orgullo. No tenemos con qué agradecérselo de todo lo que nos ha ayudado ya. Compartido, pues yo creo que esta es una muy buena manera. Y son experiencias que dices tú en tu vida. Claro, tesoros. Así son tesoros. Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana y ahí estaremos acompañándolos. Gracias. Y no falten, por favor. No nos falten, gracias. Ahí está la invitación. Antes de la pausa la voy a dejar con la información que Adrián Peña nos comparte sobre la tradicional Feria del Cartón. Y al regresar, música en vivo. Desde hace días, los artesanos que anualmente se instalan en el Parque Morelos están listos para recibir a los cientos de tapatíos que se dan cita a comprar o simplemente apreciar las calaveritas de azúcar, los juguetes y artículos artesanales alusivos al Día de Muertos. Como el puesto de Germán Delgado, que por tradición familiar de su esposa desde hace 25 años, se dedican a hacer calaveras vaciadas. Ah, no, pues la calavera es este vaciada, este se trabaja con molde de barro y este, pues caliente el azúcar se trabaja y este enfría y se abre en dos partes de los moldes, pues. La de chocolate, pues hacemos paleta de chocolate. La calavera no, la calavera no la entregan, pero la frutita también se hace a mano, se hace a mano y este y la botellita de licor, esta también no la entregan, pero pues en realidad casi todo el dulce que se maneja ahí. ¿Y qué sería de esta feria sin las muñecas de cartón? Esencia de este encuentro anual en el que están presentes desde hace más de 50 años, famosas por su peculiar olor alusivo al pegamento que se utilizaba en ese entonces. La heredera de la tradición de venderlas que inició con sus abuelos, Silvia Zambrano, explicó que se siguen elaborando a base de papel maché y pintadas a mano. Pero yo pienso que deberían de ver que esto es hecho a mano, es mexicano y de todas maneras los juguetes, los otros, los de plástico y eso, también son desechables, también tienen corta duración. Entonces, este, sí ha variado porque, por ejemplo, anteriormente tenían un pegamento que era el que utilizaban y les daba un aroma peculiar, ahora ya lo cambiaron y ya no huelen. Entonces hay gente que busca el olor y hay gente que dice, no, qué bueno que ya no huelen. Copal, incienso y mirra son solo algunos de los elementos tradicionales que conforman un altar de muerto. En el local de la señora Rosalba Pluma, además de esos artículos, podrá encontrar comida y ofrendas en miniatura y hasta las bases de los altares ya hechas. Todo tiene su significado, como dije anteriormente, los niveles vienen siendo el presente, el pasado, el futuro de la persona, la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En la segunda parte, algunos de los artesanos y locatarios consideran el Halloween como una amenaza, otros como una oportunidad para ampliar su mercado meta. Con imágenes de Armando Peña, Adrián Peña, elementos. Con el sudor de su frente, para que sus hijos coman... 14 obras sonoras inspiradas en el agua del diseñador Daniel Hidalgo Valdés se exhibirán en la Fonoteca Nacional del 23 de octubre al 20 de diciembre. Del 7 al 17 de noviembre se realizará la 34ª edición de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en la Ciudad de México, con actividades de fomento a la lectura, talleres, musicales, obras dancísticas y teatrales. En el marco de la Feria Internacional de la Cultura Maya, que se realiza en Mérida, se entregó la medalla UNESCO al arqueólogo Peter Schmid y a la especialista en el sistema de escritura maya, Galina Erchova. Elementos. Soy Paloma Cumplido, este es el informativo cultural de Jalisco. Usted nos escucha por el 96.3 de FM y por el 630 de AM en la zona metropolitana de Guadalajara y por el Canal 7 en Tepatitlán. Gracias por su compañía. Y bueno, como ya le anunciábamos previo a la pausa, nos acompaña en el estudio Lalo Galván Jazz Project. Vamos a tener la oportunidad de platicar con ellos porque tienen presentación de nuevo material disco. Un gráfico recién salidito del horno. Antes de eso, vamos a pedirles que nos compartan una interpretación musical. La pieza es Pollo Pillo. Así es. Y déjenme los presento rápido. Lalo Galván en la guitarra, Osvaldo Bernache en el piano, Carlos el Rojo Navarro en el bajo y Humberto Saucedo en la batería. Todos bienvenidos y cuando estén listos, adelante. ¡Gracias! 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 Bravo, bravo. Te paso este micrófono, felicidades a todos. Ahora sí nos pusieron a bailar y nos despertaron con ganas en elementos Y bueno, le comentaba la audiencia Están a punto de presentar un nuevo proyecto El próximo jueves 23, ahí en la avenida Tepeyac 5000 Se llama Boston's Whisky Bar Ahí los esperamos, van a tocar más de 30 músicos Que fueron los que participaron en la grabación del disco Vamos a estar los que estamos aquí, aparte va a haber coros El disco está muy bueno, grabó Leiden Que precisamente hace ratito lo estábamos viendo Grabó Hugo de Azul Violeta Grabaron unos raperos que se llama The Hard Family Abacu Kenoli, va a estar padrísimo, la verdad los esperamos a todos Empieza a partir de las 9, abre la Gishy Funk Ahí están todos invitados De hecho vamos a regalar un par de pases dobles Para que se animen Ah bueno, ahí está para la audiencia de elementos Que se comuniquen al 3030 5307 Y asistan a esta presentación de disco Dices, bueno, muchos invitados en el disco Háblame un poco del proceso y de las piezas que se van a presentar Originalmente el disco se llama Cero Convencional Porque fue hecho en un formato muy indiferente A como se hace normalmente un disco De que juntas a la gente, les das las guías, los papeles No, aquí todo el mundo llegaba Platicábamos la canción Dos vueltas, se acabó Y se grababa Se grababa No tiene mucho trabajo de edición Porque esa fue la intención Que quedara totalmente espontánea Es como, luego a veces dicen que no hay nada Como la primera intención cuando grabas Entonces se quedó todo eso y plasmado en este disco Así fue Invitamos a la gente Y te digo, respondieron Pues rápidamente Fue muy padre la verdad El proceso Fue una convivencia De hecho hay fotos en la página Si la gustan Ven LaloGalván.com Este, Facebook, Twitter Ahí viene todo el proceso de la grabación Fue espectacular ¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando? Dos meses Dos meses O sea, rapidísimo Pues rapidísimo Lo de la grabación en sí fueron 15 días Bueno, la toma, la captura de las bases Ya después fue edición Y nos tardamos un poquito en otras cosas Este, conseguir otros elementos Ahí detallando En los detalles Sí, las voces y todo eso Ya fue trabajo posterior Bueno, se siente ya tienen tiempo trabajando juntos ¿No es así? ¿Cómo van? Sí, claro Bueno, Lalo y yo tenemos desde el 2002 ¿Verdad? Juntos Normalmente ya hemos tocado últimamente con él Pero fue en 2012 La última vez Sí, luego Pues Más bien es la gente que se nos va Juntando Sumando Y ahora en este caso Juntamos dos generaciones Fue algo muy padre Gente experimentada con chavos Y salió un disco muy padre Imagino que sí Será un concierto inolvidable Y bueno Todos van a ir al concierto Todos Todos los invitados Que forman parte del disco Están presentes Bueno, lo que pasa es que no viven aquí Ajá No cabían todos Hay otros que no viven aquí Incluso también va a ir un amigo Este, Kike Jiménez También a cantar Está muy padre Y lo que estaremos escuchando El día del concierto Es en sí el disco O retomarán también Pues piezas de otras De otras producciones Sí, bueno Lo del disco nada más ¿Verdad? Sí Hay temas Si quieres Comparte el micrófono Hay temas que si no los tocamos Melincha, ¿no? Doctor Gabán, por ejemplo Sí, pues después de tanta trayectoria Hay que Pues sí, hay mucha gente Que ya nos tiene ubicados Por ciertos temas Entonces Se va a satisfacer esa parte Y también pues presentar El nuevo material Claro que sí Se trata de un concierto Como de hora y media Que se hace un poco más Ahora sí que como Dice un cantante famoso Mientras la gente siga Proviniendo Nosotros seguimos tocando Excelente Mientras no nos llega Ayuntamiento Y nos clausen Repertorio no falta Entonces bueno Reiterar la invitación Es el jueves 23 Boston Whisky Bar Avenida Tepeyac 5000 Casi media cuadra Compatria Y pues lleguen temprano Porque no Los boletos no son numerados Para que lleguen en un buen lugar Ahí los esperamos a todos Cualmente invitados Y va a haber dos pases dobles De regalo Para nuestra audiencia Si quieres me llevo el micrófono Porque queremos aprovechar Su presencia en elementos Invitarlos a que compartan Otra pieza ¿Está bien? Es la que sigue ¿La gente se enamora? Sí Es como si existiera El amor Bueno Los dejo con Lalo Galvan Jazz Project Adelante Felicidades Adelante ¡Gracias! 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 Elementos El informativo cultural de Jalisco La cinta mexicana La Parca figura en la lista de las ocho finalistas que optan a la nominación en la categoría de Mejor Cortometraje Documental en la 87ª edición de los Premios Oscar. Anunció hoy la Academia de Hollywood. Este filme del Centro de Capacitación Cinematográfica de México es una obra de Gabriel Serra Arguello, autor del guión y director, quien presenta al espectador la historia de un empleado de un matadero, rastro frigorífico y su relación con la muerte desde hace 25 años. Gracias por su compañía en Elementos. Usted nos sintoniza a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Y ya que estamos hablando de Séptimo Arte, se realiza el Festival de Cine de Morelia. Beardman, filme del cineasta capitalino Alejandro González Iñárritu, fue la primera cinta en proyectarse en la 12ª edición del Festival de Cine de Morelia. Es la historia de un actor interpretado por Michael Keaton que encarnaba a dicho personaje y que intenta montar una obra de teatro en Broadway para revivar su fama, pero se encuentra todo el tiempo bajo la sombra del superhéroe encasillándose en este. En el marco de este festival también fue inaugurada la décima edición del Morelia Lab, una plataforma dedicada a la formación y profesionalización de productores de México y América Latina, por el cual han pasado varios realizadores que más tarde presentan sus propuestas en el Festival de Cine. La cineasta Gabriela Rubalcaba presentará el largometraje documental La Danza del Hipocampo, ensayo sobre la memoria y los recuerdos. Para este, generó una memoria colectiva en la que reúne 33 años de la vida de Amalia. Una mujer que perdió la memoria y busca en películas Super 8 y Betamax recuerdos para ayudar a reconstruir su identidad. Algunos jaliscienses también estarán presentes, como la cantante Valentina, quien participó para la banda sonora de la cinta Carmín Tropical del cineasta oaxaqueño Rigoberto Pérez Cano, la cual estrenará en el festival el 23 de octubre y durante la fiesta posterior tendrá su interpretación en vivo. El tema se trata de Un Poco Más, de Álvaro Carrillo. Además, su voz también se escuchará en el documental Matria de Fernando Llanos, con canción mixteca. Elementos. Paté de Foix en las actividades en espacios alternos de fiestas de octubre. Como ya es costumbre, las fiestas de octubre llevan a cabo conciertos en distintas partes del estado. En esta ocasión, el Paseo Chapultepec recibió la agrupación Paté de Foix con su más reciente producción, película Muda Parte 1, que a solo unos meses de su estreno ya era entonada por los asistentes. Acerca de visitar Guadalajara, Yayo y Alexis, integrantes de la agrupación, expresaron. Estamos muy contentos, girando mucho por México, también por el exterior y hoy nos toca estar acá en Guadalajara. Siempre nos llena de alegría poder visitar esta ciudad porque nos gusta mucho y bueno, siempre el público nos recibe muy bien. El grupo Paté de Foix ha crecido junto con el público mexicano y Jalisco, bueno, es una ciudad muy importante del país y a la que buscamos venir lo más que se pueda. La sonoridad de Paté de Foix mezcla ritmos y géneros musicales que convierten cada producción en un corolario musical. Antes de llegar a Guadalajara, terminaron su gira por Europa y visitaron la Ciudad de México con su nuevo sencillo Vamos a Morir. Cuando se llevan conciertos, cuando se llevan música a lugares públicos, me parece muy buena idea. La gente agradece eso, ve los conciertos, se la pasa bien y para nosotros, para los músicos también es genial poder tocar en lugares tan céntricos. Con seis discos en su haber, Paté de Foix invita a la reflexión sobre la vida y su disfrute, acompañados de voces como la de Lila Downs y Natalia Lafourcade. Con imágenes de Alfredo Núñez para Elementos Gloria González. Le presentamos la segunda parte de la información en relación a la Feria del Cartón que nos comparte Adrián Peña. Tras 60 años de historia de esta feria, ha ido evolucionando sin perder de vista la difusión de la tradición del Día de Muertos. Tal es el caso de Miguel Figueroa, que con el tiempo se dio cuenta que además de los juguetes de cartón, también tenía un mercado fuerte de artículos de Halloween como máscaras de látex. O sea, tal vez no es tradición de nosotros, pero viene tradición de Estados Unidos y si la gente lo busca, uno también tiene que buscar una fuente de trabajo, más que nada es eso. Y para los antojadizos, cada año a lo largo y ancho del Parque Morelos, se expande el olor que sale de los hornos de panaderos de Tlaxcala, que desde muy temprano cocinan el pan de nuez o nata, conocido como pan de feria. Que de acuerdo a Paul Ibarra, hay días en los que se venden más de 4 mil. Si es de nuez, lleva el azúcar, la esencia de nuez, su cantidad de manteca vegetal y se empieza a revolver. El proceso es de revolvimiento de unos 15 a 20 minutos. El siguiente proceso es ya la elaboración del pan, que se empieza a hacer las figuras adecuadas de lo que vamos a hacer. Después sigue que se va a cocer acá en el horno y ya empieza a salir el pan caliente. Desde hace mucho tiempo, el Parque Morelos se ha convertido en la casa de juguetes tradicionales, de calaveritas de azúcar, de altares y de todo lo necesario para celebrar como se debe el Día de Muertos. No duden en visitar esta Feria del Cartón, donde se va a encontrar con más de 170 expositores, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Con imágenes de Armando Peña, Adrián Peña, Elementos. Ahí la invitación. Y bueno, quiero agradecer a todas las personas que marcaron el 30-30-5307. Vamos a elegir a los ganadores. Hugo Humberto Ruiz tiene su pase doble para asistir al concierto de la presentación del disco de la Logal Band. Para la puesta en escena Atrapados tenemos dos pases dobles. Si estoy en lo correcto, uno para María Trinidad Elisa Carvajal y otro para Elma Pantifés. También mandan saludos al programa, gracias. Y tengo para el libro que nos obsequian también, que se presenta el día de mañana en el marco de los Miércoles Literarios. Dos libros para el público de elementos, uno para Marta Rangel y otro para Josué Vázquez. Gracias a todos por comunicarse con nosotros. Les recuerdo, nos sintoniza de lunes a viernes a las 10 de la mañana, completamente en vivo, a través de la multiplataforma de C7 Jalisco, con todos los detalles de la actividad cultural que se lleva a cabo aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Me despido, soy Paloma Cumplido y le deseo un excelente día. Yo te sigo buscando Y no sé por cuánto tiempo más Yo te sigo esperando Tenemos que coincidir Te llevo aquí en mi corazón Desde años atrás Y yo sé que tal vez tú ya no Música Arquitectura Cine Literatura Danza Escultura Pintura Teatro Elementos El único noticiero 100% cultural de Jalisco Música Música Música